Pero sabes cuando se puso serio ya, después estaban mata y mata. Aquí es más difícil güey, el 4 contra 4 es más difícil. Pues siempre eres, ah no. Tenemos gente. ¿Con Random te estamos jugando? No, con el, con su gordo. Y un amigo de él. ¿Dónde están? Que no los miro. No, van a tu derecha, a tu izquierda. Uy, ganan las cosas de acá de abajo. ¿Y qué dice el gordo? ¿No lo regañaste porque le dices así? No. ¿Por qué no lo regañaste? ¿Qué vergüenza? Me ves, bicho ahí. Estas malguitas de nosotras. Uy, qué gordo. A ver, sí, pero ya no. Hola, hola. Ahora no sale. No, este, yo fui el primero. ¿Qué? O sea, el de él. ¿De qué? Que fue el primero de él. ¿De quién? De él. De Marcos. Del Jochi. ¿Y los abandonó ellos a ustedes o te fuiste tú? El George se desapareció del grupo. No, nada más así, se fue. El amigo del se fue también. Digo, amor, ¿elos qué? ¿Nos vamos a Puchi? Dicen, ah, yo también me voy a dormir. Y ahí está jugando todavía. Me salí para acá. Y él se quedó, dice que sí va a dormir y está jugando todavía. Hay plato, ¿y qué? ¿Iremos a ver qué pedo o qué? Necesito más balas. Acá hay de siete. Tienen un M24, viejo aquí. Traigo balas del 7 pero no traigo en que usarlas Pues aquí está un M24 si quieres Aquí te marco la casa ¿Te acuerdas de tu suegra? ¿Te acuerdas de tu suegra? ¿Te acuerdas de tu suegra? No mames ¿Cuáles son las putas casas que voy? Aquí estoy en la casa esta ¿Quién? Para abrir el basement esta persona no tiene nada ¿Cómo andas de miras? Seis y punto rojo Y aunque no lo que has hecho colgar en nuestro país Estapando con la misma situación que apareció en este museo La próxima vez a pagar tus hijos con unos enemigos No veas tu hija como un rival y comunas de violencia Oh fuck, aquí tengo el cuadradito viejo Aquí estoy el cuadradito arriba, tengo que llevar la M24 En la casa que esta antes esta la chica No hay un arma del 7 por ahí Si una M24 te dije Y una M- En la casa, en la ultima casa Va a tirar una escarele con pocas balas No, aquí traigo yo O traétela, si puedes traétela No puedo llevarme nada Aquí esta Aquí esta ¿Qué quieres? ¿Las balas o que? Si, las balas no mas del 5 ¿Cargador ampliado tienes? Sí. No, 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 no. ¿No hay gente ahí? Muertos nomás. Quiere todas las balas del 7. ¿Chalecos del 2 había allá? Sí, pero no. Aquí, mochila del 2. Aquí, mochila del 1. Traigo, toma. Tomas balas del 9. Toma, toma, toma. Medkits, ¿cómo andas? 3, 2, un penkille. Está bien. Traes un penkille y una bebida. ¿No quieres bocacha de AR? Hay que llevarlo de nuevo adentro. Cuando las voces se te salgan de control, confía en Dios. Hay una parte del Salmo 91 que es tan de súper bonita. No te sobran en la madre. Mi plana tocará tu moral, pues él matará a sus ángeles cerca de ti para que me guarden en todo su camino. Oh, shit. ¿Tres ruedas? Una. Una Jumpen Killer. Entonces quiero empezar esa mamada para irnos. Oh, estamos en zona. And hold the R at Sink Tank. ¿No traes otro scope? Sí, ¿y cuánto holográfico traigo? No, ¿que si traes otro? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el jeep? 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 Ya están tirando ellos ¡No mames! ¡Puta zona roja! Ya no corras ahí Están lejos, están lejos Oh, aquí vienen otros, aquí vienen otros Aquí vienen otros, aquí vienen otros, van al chisme, van al chisme Aquí vienen otros, aquí vienen otros, aquí vienen otros Van al chisme, van al chisme Ahí van, ahí van, ahí van, aquí están Aquí están, aquí están, aquí están, luego, luego ¿Los les dio? No, se fueron a la izquierda, aquí en el árbol de la izquierda Ahí están los dos, ahí están los dos, vamos a ver el otro Vamos a tumbar este de acá, allá atrás ¿Cuál? Vete, viene aquí Espérate, 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 espérate Ahí viene ya, eh Espérate Te digo ¿qué de?! Compárt war, les ganas en el agullín Ven a dejar con pel ondra Mercéor Sonido Carinen Ven bleiben える Un dann ¿No lo ves? No. Se van yendo, se van yendo. Están luchando, están luchando. Ráfaga, ráfaga, ráfaga. ¿Lo ves, John? Ahí está. Buena, perro. Escobte 8. Tengo de 6. Balas del 7. Full 7 lleva a este maricón. ¿Qué lleva de arma? 24, Iberil. Ahí viene un buggy por la cartera abajo. 260. Escobte 6. Tenemos gente atrás, eh. Viene el buggy desde acá, creo. No sé si me dé tiempo de cambiar. Mira, aquí están 3 muertos, viejo. Sí, pero no tiene nada de attachments este, güey. No tiene empuñadura, no tiene nada. ¿Te la llevaste? ¿Cuál? Pulata. Ah, shit. Balas del 5. Aquí está otra. Balas del 6. Silenciador. Uy, aquí hubo una balacera maciza. Aquí hubo una escopte 3. Ya digo, mochila del 3. 9 med que llevo, no mames. Aquí. Solo una empuñadora. Y no hay empuñadora, sabía yo. ¿Hacia dónde vamos? Derecho para abajo aquí. Entre los árboles. Donde hayan más árboles. Sí. Sin la pinche empuñadora no voy a hacer nada. Toda por cambiar. No hubiéramos llevado el carro, loco. No hubuñadora no voy a hacer nada. No hubiéramos. No hubiéramos llevado que no puedo decir nada, no hubiéramos. Chau, no hubiéramos llevando el carro. No hubiéramos llevando el carro en este caso. Ya, ya está. No hubiéramos llevado el carro. ¿Qué pasa? No mames viejo Vamos por la izquierda, a la derecha digo Si, pero tenemos que ir para allá nosotros No mames ni los alborotes ahorita Vamos todo derecha ¿Tú vas a ir a la izquierda? Pues no sé ni para dónde dar pues si Para todos lados hay gente Como son re buenos para tirarlos ¿Tú vas a ir a la izquierda? ¿Tú vas a ir a la izquierda? Sí, no van a estar campeando estos Van por ti ¿Tú vas a ir a la izquierda? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde hay gente, pelón? No veo, vió, por nada ¡Suscríbete! 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 Hay gente en aquella casita Y aquí atrás, en la loma también de seguro ¿Para vamos en la casita? Aquí Hay uno en la casita, ¿eh? Aquí, 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 aquí Ahí está tirado, en el piso Te voy a encontrar nada, ¡corrole, corrole! Ya ¿Dónde quedó el del Ghillie? Ah, ese se fue ¿Qué trae ese? Trae... la mata perros, yo quiero balos del 7 El Ghillie se fue a la casa, ¿eh? ¿No tiene empuñadura? Sí Nomás nos ven y ya estamos muertos, ¿eh? No, D trae balas del 7 ¿Dónde? En la casa adentro estaba ¿Cuál? Ya, ya, está muerto, era un solo ¿Pero el del Ghillie? El del Ghillie no sé dónde quedaría Ha de estar en el garaje en ese Pero este le tiraba... Acá a la... A la derecha mía le tiraba ¿Estás en zona tú? Sí No te hagas mucho por allá Cuidado Cuidar que nadie salga de estas casas El del Ghillie tiene que salir de las casas Veo uno atrás de la piedra allá enfrente ¿Qué? ¡No mames! ¿El del Ghillie? ¡No me estoy creando! No seas mamo ¿Dónde? Yo estaba esperando que saliera del Ghillie ¡Qué chida! ah 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 ah